Joaquín Prat sobre el enfado de Belén Esteban con Jorge Javier. En televisión tienes que reírte de ti mismo. La discusión entre Belén Esteban y Jorge Javier por culpa de un meme que dio y like María José Campanario ha incendiado todavía más la relación entre el presentador y la colaboradora. Joaquín Prat al ver la escena no ha podido evitar pronunciarse en el programa de Ana Rosa. El presentador analiza las palabras de ambos protagonistas y declara Yo siempre digo que cuando trabajas en televisión tienes que empezar por reírte de ti mismo. Luego Joaquín Prat aconseja a Belén Esteban tienes que intentar que no te afecten o tomarte a coña los memes. Sin embargo, al ver que la tranquilidad en Salva me estalló por los aires, Prat comentaba La relación y la bronca que han hecho que ese meme esté en todas partes. Un rebote de Belén Esteban al ver que su compañero Jorge Javier enseñaba la polémica imagen a Kiko Hernández. De algo que podía haber sido una anécdota que el espectador podía haber pasado de largo, ahora el espectador busca el meme de turno, que es lo que he hecho yo. Finaliza sobre el tema. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.